La tortuga marina pertenece al ecosistema mediterráneo, sobre todo de esta especie, la careta careta, que es la que más abunda. Este acto, lo interesante que tiene, que es un acto de concienciación y de conservación en un animal tan emblemático como las tortugas marinas. Estos animales provienen de pesca accidental, son cuatro tortugas las que vamos a liberar, vienen dos de palangre, una de trasmayo y otra de pesca de arrastre. Los pescadores en la Comunidad Valenciana, la Consejería lo que hace es una campaña muy importante de concienciación de que cuando el pescador pesca una tortuga accidentalmente, que llame por mediación del teléfono 112 a los técnicos de la Consejería para que acudan al puerto y cuando arriba el barco pesquero al puerto, los técnicos cogen las tortugas y son trasladadas al arca del mar para su recuperación. Y luego, ya una vez que pasa esa recuperación, que depende de la causa de entrada, puede ser más larga o más corta, luego son liberadas. Lo que pasa es que nosotros aprovechamos esas liberaciones, pues si las podemos hacer lo más públicas posible y que los medios de comunicación lo divulguen, eso realmente es la conservación. Que la gente sepa de momento que hay en el Mediterráneo tortugas marinas, que los plásticos matan a las tortugas porque las tortugas se alimentan de medusas, las confunden con las bolsas de plástico, las higienes y se mueren. O sea, un poquito de que la gente sepa cómo conservar esta especie. Una cosa importante, se alimentan de medusas. O sea, cuando lo incómodo que es que una medusa te pique, si hay más tortugas, ten en cuenta que el 99% de las medusas es agua. Necesitan que ingerir muchísimas medusas para alimentarse. O sea, es un animal que es importante que esté entre nosotros. O sea, es un animal que es importante que esté entre nosotros.